Hey chicos soy Drex y este video no estaba planeado Este video no estaba planeado para subirlo pero lamentablemente tengo malas noticias Bueno no se si podría ser que son malas o buenas pero creo que algunas personas se están plagiendo Bueno chicos se preguntarán Drex por qué estás diciendo o por qué reyes estás diciendo que alguien se está plagiando A ver a qué te refieres vale para ponernos en contexto tenemos que remontarnos Si voy a ser explícito tenemos que remontarnos al año 2017 y se preguntarán ¿Por qué hay que remontarnos al año 2017 si ya tiene un montón de tiempo? Espérense que acomodo la cámara que no entiendo por qué está así Bueno para en ese año este yo tenía como 13 años antes de cumplir los bueno tengo 15 actualmente Obviamente voy a cumplir 16 en dos meses así que bueno en ese año tenía yo tenía como 13 años El Drex pequeño de 13 años que ponía que se ponía a grabar videos con su celular O sea que grababa como videos a 240p quien sabe Porque bueno yo me acuerdo de esos videos que antes grababa pero por eso los decidí eliminar Bueno al día de ayer estuve revisando mi canal Y entonces Algo sucedió Que cuando busqué mi canal para ver si aparecía a la primera y resulta que si aparece a la primera Pero buscando simplemente Xtrex HS Pero resulta que encontré Más de 9 canales Ok 9 canales cuando me refiero más de 9 canales es porque encontré muchos más después de esos 9 canales O unos se llamaban Xtrex unos Xtrex Gamer unos Xtrex quien sabe que Bueno resulta que esas personas creo que se están no lo sé Plagiando tal vez Y encontré un canal con 10 mil y algo de suscriptores Que suelen que se llama Drex Pero Pero este Ese canal por lo que yo vi Fue creado Es que en el septiembre de los mil De los mil Diecis Ocho 2018 por ahí Y el mío fue creado En octubre de 2018 O sea dos meses después Pero Pero me refiero A lo que me refiero Es que Mi canal es O sea El canal donde actualmente subo videos Es este El de Xtrex HS Guión bajo Oficial Bueno era guión arriba Pero olvídalo Bueno Muchísimo antes de eso Muchísimo Pero muchísimo antes de eso Yo tenía un canal También con el mismo nombre Ok Pero no fue creado en el 2018 Fue creado en el 2017 Yo me puse como X No Me había puesto como Drex 1, 2, 3, 4 5 Creo que algo así Este Y subía videos Pésimos O sea Ponía mi celular Mi pantalla Grababa este La partida de un Por ejemplo Del Del Fornace Y pues resulta que No tenía muchas visitas De hecho tenía más Dislikes Que likes Obviamente Porque subía videos Pésimos En ese tiempo Entonces lo que hice Bueno Fue prácticamente Eliminar Todos los videos Que había subido En mi anterior cuenta Y también Decidí Dar por muerto A mi canal Anterior Pero Desde muchísimo Antes de todo esto Ya tenía El nombre pensado De Drex Pero ¿Por qué me puse XdrexHS? Bueno Como dije Me podéis llamar Drex O Xdrex Pero Técnicamente Fui el primero Que se le dio ese nombre Al Drex De Al Drex De 13 años Que a los 3 años Ya quería ser youtuber Pero Obviamente Los subs no van Y llegan O sea No llegan Y Ya saben Obviamente Se ganan Con esfuerzo Técnicamente Yo Soy el único Y original Drex ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué me refiero a esto? Porque Al Drex De 3 años Se le ocurrió La idea O sea Se le ocurrió El nombre Muchísimo Antes De que Las personas Empezaran A plagiar De ese nombre Pero Técnicamente Sigo siendo El único Y original Drex De toda vida Muchísimo Antes De crear Este canal Donde ahora Somos 174 Suscriptores Pero en el anterior Canal De Drex 123 Ya me No me acuerdo Cuántos números eran Pero Resulta Que no tenían Ningún solo Suscriptor Subían Pero Llegan personas Que daban Dislike Y a tomar por saco Y aparte En ese momento Yo no subía Videos Así como Mostrando mi cara Entonces A lo que me refiero Soy Como les digo De muchas personas Creo que se están Plagiando de mi nombre A lo mejor Y lo más seguro Es que sí Pero Obviamente El único El único Y canal Original Y el único Drex Sabe Que Inventó Bueno Quien sabe Si lo inventé O simplemente Se me ocurrió Pero técnicamente Sigo siendo El único Original Y Auténtico Drex Si Si Ok Todo Todo bien Este canal Prácticamente Se identifica Por subir Videos Diferentes Videos Variados Pero con exceso De memes Eso está 100% asegurado Miren chicos Les vengo a dar Las pruebas Ok Editor Póngame Las pruebas Por favor Y Vamos a buscar El nombre De ex Drex Ok Me aparecen Dos Primero Pero lo vamos A buscar Por filtros Bueno Resulta Que aparecen Un montón De canales Al principio Y Ojo Con solamente Buscar X Drex Unos Se llaman X Drex Otros Colosso Drex X Drex LOL Pero la mayoría De estos canales No tienen Prácticamente Algunos Tienen Veintitantos Escriptores Unos Tienen Uno A veces Tienen Seis Otros Tienen Diez O A veces Tienen Sesenta Y tantos Pero Este El mío Tiene 174 O sea De todos Estos Canales Que están Apareciendo Soy El que Tiene Por así De ser Lo más Suscriptores Ahora Este Bueno Son demasiados Ok Les repito Son Demasiados Que se están Plagiando Mi nombre Ojo Que la mayoría De esos canales Ya los cheque Y algunos Fueron creados En el 2018 A finales Otros A principios De 2018 Y algunos En el 2009 Y otros En el 2020 Pero Como les digo Ahorita vamos a buscar El nombre De Drex Y a la primera Sale Este Que tiene Diez mil Y algo De suscriptores Chequea su canal Y sube puro contenido De Fortnite O sea No sube nada más Que Fortnite Y en este canal Subimos Cosas diferentes Cosas variadas De todo Con memes En exceso Y ahora estamos Checando aquí Aquí aparecen Puros Drexes Como les digo Chicos Estos Drexes Que están apareciendo Son Canales Plagiados De mi Ok Como les digo Unos son creados En el 2018 Otros en el 2019 Otros en el 2020 Y los más nuevos Son de los 2021 Ok Pero es Falsos Ok Son canales falsos Por ejemplo Este fue creado En Ya En 2020 Este fue creado En el canal En el El 8 de octubre De 2018 Unos días antes De que yo creara El que ahora conocen Pero Fuera de eso Yo ya tenía Planeado el nombre De Drex Muchísimo antes De que estos canales Se empezaran a plagiar Ok Como les digo Sigo siendo El único Y original Así que si ven Otro canal Que dice Serio El original No les No le crean O sea Lo más seguro Es que sea Un canal falso Ok Bueno chicos Después de estas pruebas Que les acabo de mostrar Confirmo Y super confirmo Que la mayoría De estos canales Que mostré Ahí Este Son canales falsos Y Canales Plagiados Tan solamente Me fui Un año De YouTube Y ya Encontré Más de 250 Canales Con ese Mismo Nombre O sea Solamente me voy Por un año Y pasa esto Bueno Y que aprendimos De este video Cual es la lección De este video Bueno La lección aprendida Es Nunca te vayas De YouTube Durante un año Entero Porque te pueden Plagiar el nombre Ok Confirmo Bueno Soy Drex Y nos vemos En un próximo video Chao Música 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 Gracias por ver el video.